Me sobran, me sobran las palabras Este éxito tú lo pedías, tú lo reclamabas Me sobran, me sobran las palabras Éxito 2019 y toda mi gente con la mano arriba, todo el mundo Se llenó, se llenó, se llenó, se llenó, se llenó, se llenó Puedo besarte ahora, amor con toda la gana Puedo portar el cielo, solo por la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Puedo besarte ahora, me sobran las palabras Ya soy yo, sin tus lindos ojos Ya soy yo, sin escuchar tu voz Ya soy yo, sin tus lindos ojos Ya soy yo, sin escuchar tu voz Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, solo las palabras Señoras y señores, éxito La que yo digo María lo quería Parce de César, de Río Grado La de César, de Río Machaulano Sobre Perú, Río Grado Ya soy yo, sin tus lindos ojos Ya soy yo, sin escuchar tu voz Ya soy yo, sin tus lindos ojos Ya soy yo, sin escuchar tu voz Siento que te amo más, que hoy me gustas más Pero es algo singular, solo las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Pero es algo singular, solo las palabras Luchita Huesca, con cariño Desde esa boca, Río Grado Para que te diga Luchita Huesca, con cariño Los chicos de la chucha Luchita Huesca, con cariño Luchita Huesca, con cariño Luchita Huesca, con cariño Luchita Huesca, con cariño Luchita Huesca, con cariño